qué tal amigos del canal Fonkytutoriales en esta ocasión les traemos un nuevo vídeo un nuevo aporte para la comunidad ps2 en esta ocasión quiero aprovechar que tengo un juego ahí que es muy problemático que muchas personas lo han querido jugar si bien yo de antemano pues había hecho otro vídeo que se los voy a dejar acá en las etiquetas para que se lo vayan a ver pero aparentemente todavía hay personas que tienen problemas porque tienen el famoso Funtuna4 del amigo Matías Iraelson y vamos a entrar pues para iniciar nuestro OPL recuerden que para entrar a través de este método lo hacemos a través del navegador desde las memory card esperamos que nos inicie nuestro free agency book y vamos a iniciar nuestra versión del OPL vamos a iniciar la versión actualizada oficial la versión oficial vamos a esperar que nos cargue y como pueden ver pues ya estamos aquí en el menú vamos a presionar x para que nos cargue la lista de juego ok como pueden ver presionamos x para que nos cargara nuestra lista de juegos aquí tenemos los juegos y este es el juego que les quería explicar cómo resolver van a ver que si yo lo inicio así normalmente no va a arrancar el famoso juego cartoon network racing ok vamos a iniciar el juego cartoon network racing vamos a ver lo que les explicaba anteriormente que este juego se queda ahí cuando lo iniciamos así después le voy a dar la solución este juego se nos queda ahí bueno aparentemente al inicio va a arrancar está iniciando nos aparece este esta pantalla vemos que está iniciando ok ahí estamos viendo que el juego está aparentemente está iniciando pero luego se nos queda aquí en esta pantalla se nos queda en esta pantalla gris en esta pantalla oscura y entonces aquí viene la solución pues que ya prácticamente la había explicado en el otro tutorial pero para este caso pues es diferente porque lo que tenemos Funtuna 4 vamos a explicar cómo vamos a resolver este inconveniente lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar nuestra consola y vamos a arrancar nuevamente nuestro Frequency Book iniciamos nuestra consola y vamos a explicar el procedimiento cómo debemos hacer para que este juego no funcione vamos a entrar nuevamente al Funtuna presionamos círculo dos veces para que nos cargue ok una vez que nos ha iniciado para lo que vamos a hacer vamos a entrar a la opción que dice configure Funtuna vamos a entrar con X aquí vamos a presionar círculo y nos vamos a ir aquí a la opción que dice configure en la primera opción que aparece acá configure E1 Launch Key presionamos círculo y aquí viene que vamos a configurar una aplicación en automático en mi caso lo voy a hacer con lo voy a hacer con círculo no sé dentro de esta opción que dice en circo en círculo me ubico aquí presionó círculo nuevamente vamos a ubicar la aplicación OPL para que arranque de forma automática al presionar una tecla la tecla círculo vamos a ubicar la aplicación yo lo tengo en la carpeta Book para las personas que tienen con Tuna Forb las aplicaciones las vamos a encontrar en esta carpeta damos con círculo y seleccionamos con círculo nuevamente ya nos aparece como pueden ver regresamos bueno aunque aquí pues ya aparecía de antemano ya estaba preconfigurada con L1 así que yo tengo dos opciones pues en este caso ahí le indica con qué tecla van a iniciar yo lo puedo iniciar con círculo o con L1 vamos a regresar vamos a dar en opción Retour y le vamos a dar aquí en opción 6 CNF2MC0 círculo y aquí nos aparece el mensaje que se ha guardado la configuración vamos a reiniciar nuevamente de Funtuna y ahora como les dije en cuanto vean el menú free and cbook ustedes van a mantener presionada la tecla que configuraron en mi caso configure círculo o L1 pero yo lo voy a iniciar con círculo en esta ocasión ok aquí es donde ustedes van a mantener presionada la tecla cuando vean el menú free and cbook aquí mantenemos presionada la tecla rápidamente antes que inicie como pueden ver nos lo hice yo rápidamente entonces voy a volver a entrar nuevamente a Funtuna así que deben de estar en cuanto vean el menú free and cbook ustedes mantienen presionado la tecla la tecla que configuraron para iniciar el OPL círculo mantenemos presionado círculo y como pueden ver nos inicia automáticamente el OPL seleccionamos X para que carguen nuestros juegos y ahora si vamos a iniciar el juego normalmente X y ahora debería iniciar como pueden ver esperemos a ver si nos inicia si nos inicia aquí hicimos todo correctamente como pueden ver el juego amigos inició y esa es la solución para los que tienen Funtuna 4 el juego funciona sin ningún problema arranca solo simplemente lo que deben hacer es configurar para que le inicie en automático el OPL pero en mi caso lo que hacemos es que configuramos una tecla en específico porque también pudieran configurar para que para que les arranque automáticamente sin presionar ninguna tecla también tengo un vídeo que se los voy a dejar acá pero en mi caso me gusta que inicie todo el menú y así es que lo configuro con una tecla pues bien amigos esta es la solución para este juego para la persona que quieren jugarlo no me queda más que agradecer su atención y nos escuchamos en un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!